Los Simpsons siempre formaron parte de mi infancia, y les guardo un gran cariño por todos los memes y referencias que hicieron en su tiempo, regalándonos grandes joyas como Donde nada puede malir sal, a la grande le puse cuca, que elegancia la de Francia Pero sobre todo recuerdo los especiales de Halloween que sacaban cada temporada, donde la familia amarilla vive diferentes aventuras de terror en sitios super randoms Aprovechando que quiero integrar más contenido al canal, he decidido traerles un video contándole las dos primeras casitas del horror Y si tienen buena aceptación continuaremos hasta completarlas todas Y quien sabe, a lo mejor hasta hacemos videos de todos los capítulos, obviamente si ustedes quieren Yo quiero si tu quieres Dicho todo esto, podemos comenzar Especial de noche de brujas de los Simpsons El capítulo inicia haciendo referencia a un programa de la época con March apareciendo ante el público Advirtiendo que si tus hijos son de mente sensible mejor que no vean el programa Ya que puede ser muy aterrador para ellos Y después de esta advertencia comienza la primera historia En esta primera historia vemos a Homero acercándose a ver lo que hacían sus hijos en la noche de brujas Notando que Lisa terminaba su historia de terror Pero viendo que Bart no dejaba de criticarla le dice que él debería contar una mejor Y así comienza con su relato de miedo La casa de las pesadillas La familia Simpson acaba de mudarse a una nueva casa gracias a una super oferta Mientras están intentando desempacar Una fuerza invisible comienza a mover las cosas del lugar Pero como ve que no entienden sutilezas les dice que se vayan March acerca a la cocina en donde las paredes sangran Y vemos que los sucesos paranormales continúan con un vórtice que aparece en el muro Y con unos cables que amenazan con ahorcar a Bart Y aunque March decidió que ya tuvo suficiente Homero la convence de por lo menos darle una oportunidad a la nueva casa Ya en la noche la casa convence a todos de matarse entre sí menos a March La cual detiene a todos antes de que sea demasiado tarde Y cuando March dice que se irán de ahí cuanto antes Casualmente Lisa encuentra un antiguo cementerio indio en el sótano Bastante molesto Homero llama al vendedor para reclamarle que no le avisó que había un cementerio indio en la casa Pero el hombre le dice que se lo mencionó en seis ocasiones Ya todos asustados la casa comienza a amenazarlos con matarlos de diferentes formas Hasta que March se harta de sus groserías y le grita que se calle Sabiendo que la casa los escucha Bart comienza a molestarla Mientras que Lisa trata de analizarla Y cuando la casa empieza a fastidiarse March le dice que si van a vivir juntos tienen que convivir Así que la casa les pide que salgan un momento para pensarlo Y cuando están fuera decide explotarse porque no quiere vivir con ellos Eso ha sido raro Como esa historia no espantó a nadie Bart cuenta una segunda historia titulada Los malditos hambrientos Mientras la familia Simpson descansaba y se preparaban para una tarde de hamburguesas Un platillo volador aparece y se lleva a toda la familia Teniendo que activar el turbo con el gordo de Homero El alienígena se acerca y se presenta como Vale a su compañero Kodos Los cuales dice que se los llevarían a vivir a un planeta mejor llamado Riggle 4 Y para ganarse su confianza les ofrecen comida y entretenimiento Pero mientras pasa el tiempo Lisa nota que ellos nunca comen cuando les traen comida A lo que los alienígenas dicen que se están guardando el apetito Para el gran banquete en el que los Simpson serían los invitados principales Luego de que todos fueran pesados Lisa se pone a explorar la nave y descubre un libro que hablaba sobre cómo cocinar humanos Y antes de que la descubrieran se apresura a contarle a su familia Cuando ya todos se preparaban para irse Vale se acerca y le explica que en realidad el libro estaba hecho para cocinar para humanos Y el motivo por el que los habían alimentado y pesado Era para entretenerlos y tenerlos sanos durante el viaje Ya con todo aclarado Los alienígenas devuelven a los Simpson a su planeta como castigo por haber desconfiado de ellos Viendo que Bart no sabe contar buenas historias Lisa lee un poema clásico de Edgar Allan Poe El cuervo En este caso vemos una adaptación del poema siendo actuada por Homero En donde este se encontraba dormitando mientras lamentaba la pérdida de su amor Hasta que el sonido de alguien tocando la puerta lo termina asustando Pero convenciéndose de que solo se había un visitante que llegó en la noche Pide disculpas por no abrir la puerta antes y se acerca a recibirlo Pero cuando abre la puerta vemos que no había nadie ahí Después de cerrar la puerta Homero escucha de nuevo los golpes Y al ver que se trataba de su ventana decide abrirla Viendo un cuervo que se posa por la puerta Viendo que solo se trataba de un ave Homero se ríe por haberse asustado Y le pide al cuervo que diga su nombre A lo que el animalito simplemente repite Nunca más Y cuando Homero vuelve a pensar en la muerte de su amada El ave vuelve a decir lo mismo Homero le pide al cuervo que se vaya de una vez de su casa Y este vuelve a repetir lo mismo Nunca más Homero pierde la paciencia y se lanza a intentar sacarlo Regalándonos varias referencias a la historia del mismo autor Concluyendo la historia con el narrador Diciendo que el cuervo nunca se fue de la puerta Luego de esta historia Bart y Lisa comentan que aquello no fue nada aterrador Y mientras ambos se aliviaban Porque no tendrían pesadillas para dormir esa noche Vemos que en realidad Homero fue el que se asustó En esta ocasión March se presenta de nuevo a la audiencia Mencionando que la vez anterior nadie le hizo caso Y aunque tenía ganas de advertirles Que no dejen ver el programa a los niños Sabe que de todas formas no le harán caso Pero aún así dice que lo disfruten Mientras Homero cuidaba la casa para dar dulces a los niños March y sus hijos regresan mostrando Que esta vez consiguieron varios dulces para comer en la noche Y aun cuando March les dice que tendrán pesadillas por comer mucha azúcar Ellos no les hacen caso y deciden comer todo lo que puedan Lisa se va a dormir y en sus sueños se muestra a la familia Yendo de vacaciones a Marruecos Y como Homero se aburre muy pronto decide ver las cosas que venden por las calles Encontrando una pata de mono que puede conceder deseos Y aunque el anciano que la vendía le recomienda no comprarla A Homero esto no le importa y la compra de todas formas Homero enfrenta algunos problemas en el aeropuerto Pero después de esto la familia logra llegar a casa con la mano de mono March les dice que no deben usar los deseos a la ligera Y descuidan a Maggie quien pide su primer deseo que resulta ser un chupón nuevo Notando que fue un desperdicio Bart se acerca a la mano y pide que la familia Simpson sea rica y famosa En un principio la familia disfruta de las ventajas de la fama y la fortuna Pero viendo como la gente se va hartando de ellos Lisa decide que lo mejor sería pedir la paz mundial como su tercer deseo Al principio este parece ser el mejor camino porque la paz llega y las armas son destruidas Pero lamentablemente esto hace que los alienígenas terminen esclavizando a la humanidad Pensando en un deseo que no genere problemas para nadie Homero pide un sándwich de pavo Pero viendo que ni eso puede hacer bien la mano decide dársela a Flanders Con la esperanza de poder arruinarle su vida Pero las cosas salen diferentes ya que Flanders consigue eliminar a los alienígenas Y también remodelar su casa Luego de haberse asustado por su sueño Lisa soborna a su hermano con un collar de dulces para poder dormir con él Y cuando Bart se duerme comienza la siguiente historia En este segundo relato se nos presenta al pueblo de Springfield siendo forzados a fingir felicidad en todo momento Porque en esta realidad Bart cuenta con poderes mentales Y si llega a ver a alguien que se encuentra molesto o incómodo Decide transformarlo en diferentes cosas para hacerlo más interesante Aprovechando sus poderes Bart hace lo que quiere en su casa y en la escuela Hasta que su padre decide que ya ha tenido demasiado y trata de acabar con él Lo que termina con Bart volviéndolo en un muñeco sorpresa Marge lleva a Bart con un terapeuta que deduce que la búsqueda de atención de Bart No es más que un deseo de aprobación de su padre Por lo que le ordena a Homero pasar más tiempo con su hijo Luego de pasar varios días juntos Bart decide devolverle su cuerpo Tras lo cual Homero termina reconociendo que ama a su hijo Gracias a sus pesadillas ambos niños piden dormir con sus padres Y como pronto se va a levantar para ir a trabajar deja que los niños se duerman con ellos Ya en el sueño vemos como el señor Burns está harto de ver a sus empleados perdiendo el tiempo Así que decide desquitarse despidiendo a Homero por dormir en el trabajo Revelando que ha estado trabajando en un empleado robot que pueda hacer trabajo sin cansarse y sin rechistar Pero para terminar este invento necesita un cerebro humano Sabiendo lo que necesitan Burns y Smither se apresuran a entrar en el cementerio Encontrando a Homero durmiendo en su nuevo trabajo de cavador de tumbas Y aprovechan el bug para tener un nuevo cerebro por menos esfuerzo Lo que parecía ser un empleado moderno termina siendo un fracaso Porque vemos que ahora el robot hace lo mismo que hacía Homero pero con un cuerpo metálico Y viendo que su trabajo fue un fracaso decide devolverle su cuerpo normal Pero cuando estaba por deshacerse de su robot este le cae encima aplastándolo Así que como modo de sobrevivir decide coserse al cuerpo de Homero Homero despierta gracias a una mordida de Bart Pero nada más ir al baño vemos que este aún no ha despertado Y así terminan estos capítulos Como ya dije hay varios especiales de la casita del horror de los Simpson Y si veo que esta serie tiene apoyo iremos subiendo más videos hasta completar toda la colección Así que si te gusta la idea no olvides mostrar tu apoyo con un like y suscribiéndote al canal Para que sepas cada vez que subimos un nuevo capítulo Por mi parte esto ha sido todo Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien creas que pueda gustarle Si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita Nos vemos pronto Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo Y por seguir impulsando este proyecto Gracias Muchas gracias por mirar el video completo Te dejo algunos por si quieres echarlas un vistazo O suscríbete para esperar al próximo Nos vemos pronto